e iniciamos así tenemos aquí vamos a ubicar nuestra nuestra figura iniciamos haciendo un óvalo paramos ahí aquí vamos a dejar un espacio continuamos para tener ya una percepción tenemos una manito seguimos tenemos otra manito y vamos casi que a dejar por acá vamos a hacer una diagonal acá una curvita bueno aquí vamos a dibujar también un cachito una sí como una orejita es parte del cabello que viene acá y continuamos aquí hacemos una línea recta me viene el mechón viene acá y podemos dejar yo creo que por ahí aunque decimos por aquí tromechón vamos a enseguida de ahí a sacar otro mechón citó pero antes vamos a hacer la parte frontal de nuestro personaje que es muy llamativo con su accesorio ya que tiene unas gafas gigantes le vamos a hacerle la coronita acá e iniciamos con la parte interna un huevito y lo mismo va a ser a este lado listo ya estando ahí hacemos el tradicional cachito y para continuar vamos a hacer ya el cabello que le predomina de este personaje vamos acá sale el cabello viene grande tiene un pico tiene dos picos baja grande grande este otro piquito y baja acá y acá al último pico llegamos ahí vamos a hacer entonces la boquita y le hacemos el piquito llenamos este espacio acá que va en negro dejamos ahí vamos a hacer la otra patica que se alcanza a ver aquí para que una sensación de cómo está nuestro gran personaje tiene una nota musical la tiene en un color violeta también la voy a hacer de una vez para que predomine y se vea de una vez empiece a pegar duro nuestro personaje musical acá viene también el fondo de este es en un color blanco entonces lo vamos a dejar tal cual el color de la hoja vamos a hacer también de acá entonces la cola colita viene chicos que continúa vamos a continuar aplicando los colores que son los que le van a dar belleza y más vida a nuestros a estos espectaculares dibujos vamos inicialmente a aplicar un tono que lleva muy difuminado un tono claro luego un tono rosa luego vamos a aplicar un tono violeta con un tono fucsia este es el accesorio más llamativo de este personaje y bueno que vayan están en todo en una misma dirección para luego si hay que pulir no nos dé la sensación distinta a unas gafas pero te esté dando en la casa te estés animando a hacerlo y a estar pendiente para el próximo vienen más personajes así que esté atento recuerda darle clic compartir con tus amigos amiguitas y no sé de más pero comparte comparte este canal que es de mucha ayuda te sirve didáctico tiene mucha variedad espero te esté gustando y dale clic en me gusta seguimos por acá siendo el marquito bueno continuamos entonces dándole ya el tono de los cabellos en el cabellito tono claro pasamos al retorno de la cola que va a este va por toda su mitad y un poquitico por los bordos esto pasamos al mechón gigante de la capul ya estando ahí pasamos a un color más oscuro que es azul oscuro y aplicamos entonces los tonos bueno yo creo que ahí vamos ahora vamos a darle un toque final con un poquitico de azul para darle una sensación de redondezing se nos vea un poquitico con más de volumen donde hace sombrita bueno entonces por último vamos a darle un toquecito de la lengüita y creo que hemos sabido terminar bueno espero que les guste que lo practiquen en sus casas que se animen a hacer más y bueno nos vemos en otro vídeo más de acr